Hola, bienvenidos al tutorial sobre el balance de blancos del programa de revelado digital Likeson. Vimos en el anterior tutorial la herramienta de balance de color, ahora vamos a ver el balance de blancos. Puede parecer muy similar, pero hay unas ligeras diferencias. El balance de color pretendía corregir dominantes de color en toda la foto y este también, pero esta permite ajustar el balance de blanco, es decir, que el blanco sea realmente blanco y corrigiendo o compensando una dominante en la fuente de iluminación. Esto es sobre todo visible en las fotografías tomadas a la luz de una bombilla o bajo un fluorescente, etc. O que bien mantengamos el ajuste de blancos de la cámara mal regulado y tomemos una foto en tal pleno sol con la cámara regulada a sombras o viceversa. Ahora, la temperatura de color tiene diferentes colores o diferentes tonalidades que nuestro blanco, que nuestro ojo corrige automáticamente, nuestro ojo y nuestro cerebro corrigen automáticamente y con ello no nos damos cuenta. O sea, recordar a veces que cuando se han entrado a un local, por ejemplo, un local público iluminado con una luz roja, naranja, lo que sea, al primer golpe de vista vemos el color de la luz, pero cuando llevamos un rato en el local, pues ya no lo vemos todo tan naranja o tan rojo como lo veíamos a la entrada, al primer golpe de vista, y vemos el blanco como blanco. Entonces la cámara lo que hace es ajustar esto igualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el blanco? Esto es lo que se llama la temperatura de color, que está dado en grados Kelvin, y lo que busca es compensar la dominante de color que le da la fuente de iluminación. Es decir, si lo iluminamos con una vela, entonces un blanco nos estará dando un tono anaranjado aquí correspondiente a 2.000 grados Kelvin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir esto poniéndole un filtro, por ejemplo, con el balance de color que teníamos antes, del color contrario, del color y de la intensidad contraria. Si vamos a 3.000 grados Kelvin, que estaría por aquí, sería el color que tiene las cosas tomadas con luz de tungsteno, con las bombillas normales, y es lo que pasa, el efecto que todos conocéis, ese tono rojizo, anaranjado que tiene las fotos tomadas con la luz. Pues tiene este tono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarle el tono contrario. La luz de día, el mediodía, está a 5.500 grados Kelvin, que sería el blanco. Tenemos el blanco como blanco, no hay más. Las sombras al aire libre, si van un cielo nublado o sombreado, estarían sobre los 8.000 grados Kelvin, o sea, nos daría un tono azulado y ya más para arriba, hacia 9.000 grados, sería el cielo parcialmente nublado, la luz que nos daría. Entonces, el balance de blanco lo que hace es corregir estas desviaciones de color. Bien, vamos a poner otra vez nuestra foto. Entonces, aquí lo que tenemos que nos corregiría el balance de blancos sería esto. Ahora tenemos, dando una temperatura de 5.000 en teoría, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si esto que le ponga a 5.000, es la regulación que no está aquí, ¿eh? O sea, no creáis que esto está tomado a 5.000 grados, no. O sea, siempre, cuando abramos, nos saldrá con un 5.000 aquí, ¿veis? 5.000, y entonces, nosotros le aplicaremos la luz contraria. A ver, entonces, si esto está en un tono azul, vamos a verlo aquí. Si esto está en un tono azul, lo que tenemos que darle es el tono contrario, bajarle temperatura, porque este está a temperatura muy alta. Entonces, aquí pasaríamos a iluminarlo, a darle una temperatura de 6.500 o por ahí grados de Kelvin para que tomara el aspecto que nosotros queremos. El tinte nos cambia el valor hacia verde o hacia magenta. Normalmente no lo tendremos que tocar porque es como mucho muy ligeras variaciones para corregir el equilibrio de los verdes. Y hay otra solución que sería con el cuentagotas ir a tomar una zona, un gris medio, y entonces aquí también nos corregiría de acuerdo con este gris medio que tenemos. Vamos a buscar otra foto que podamos también jugar con el balance de blancos. En lo que tenemos aquí, estas fotos, la mayoría están bien balanceadas. Vamos a ver esta. En esta foto veis que tiene un ligero tono amarillento, toda ella, aunque esté bastante bien balanceada. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasaría. Si tomamos, decimos que esto es blanco. Ahora fijaros cómo nos ha cambiado el tono y nos ha dado el tono de que todo, todo él es más, mucho más blanco de lo que era antes. Vemos aquí el tono que tenía al aplicarle la temperatura. ¿Por qué? Porque estaba originalmente, vamos a ver cómo estaba originalmente. Quitamos esto a una temperatura de color, que aquí no nos lo indica, pero vemos que está en tonos amarillentos, cremas, en tonos cálidos. Y si decimos que es blanco, ya lo digo, a lo mejor sí que son tonos así. Miren, aquí tenemos una cosa blanca. Sí. Nos corrige todos estos tonos cálidos que nos da la iluminación. Entonces le hemos bajado la temperatura. Es decir, no le hemos bajado la temperatura, en realidad se la hemos subido porque estaba en esta zona y entonces hemos corregido la temperatura. Es decir, hemos de ir a buscar la temperatura a la que estamos viendo. Estamos, vamos a ponerlo aquí. Tenemos esto que está, vamos a decir, estaría en este tono. Entonces si lo hacemos manualmente, ¿qué haríamos? Iríamos a buscar una corrección a 4.000 grados Kelvin o por ahí. ¿Veis cómo ha bajado? Le he ido a buscar la temperatura que teníamos. En la foto anterior, que era una temperatura alta, porque estaba en azules, ¿qué es lo que he hecho? He ido a buscar una temperatura, aquí, a poner la temperatura en azules que debería tener. Si disponemos de superficies blancas o gris media, gris neutro, el mejor modo es este. Cogemos, tocamos con el cuenta gotas y automáticamente nos va a buscar el blanco que teníamos que dar. Y esto va bien para toda clase de fotografía. Entonces ya está al gusto personal, si a uno le gusta darle un poquito más, un tono un poquito más cálido o un poquito, un tono un poco más frío. Pues bueno, esto es lo que podemos hacer con la herramienta de balance blancos. Esto es importantísimo porque en la mayoría de fotografías lo haremos, lo utilizaremos. Vamos a ver otra, otra fotografía del empleo del balance de blancos. Por ejemplo, esta de aquí. En esta de aquí hay unas dominantes, tiene un color extraño, evidentemente, entonces pues iríamos a buscar un blanco. Y con recuerdo con esto pues podríamos corregir el color a nuestro gusto. Esto es una fotografía realmente muy tomada en condiciones extremas porque aparte de la hora, de un sol bajo y demás, tenemos todo este humo que está filtrando la fotografía o la luz que le llega. Entonces, lo que sí podemos hacer pues es ir jugando con el cuentagotas a ir a buscar el equilibrio de blanco que no os interese. ¿Veis? Aquí tenemos uno que sí, que es blanco realmente, total. Y este sería, en teoría, el equilibrio mejor, aunque a mí me gustaría darle un poquito más de tono cálido. Pero eso ya son asuntos personales. Muy bien, pues entonces, muchas gracias por ver los tutoriales. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil el tutorial y espero veros en los próximos tutoriales. Hasta pronto.